En el transcurso de los próximos meses en el municipio de Sonzón serán retomadas las actividades del desminado humanitario. En el 2016, a raíz de la terminación de contratos con donantes para la labor de desminado, se pausaron las actividades en municipios como Abejorral, Argelia, El Carmen, La Unión, Nariño, San Rafael y Sonzón. Pero a partir de junio y gracias a que los Estados Unidos anunciaran nuevamente su donación para tal fin, Abejorral, El Carmen, San Rafael y Sonzón retomarán nuevamente labores de desminado. Hemos venido insistiendo en la necesidad de que el 100% de nuestro territorio sea declarado libre de sospecha de minas. Deje y Lotrus ha hecho un avance muy importante en despeje de zonas con presunta presencia de minas o artefactos sin explotar, pero aún tenemos un área importante en el municipio que todavía necesita hacer ese proceso de revisión y verificación para poder tener garantías de retorno para la población campesina que en determinado momento fue desplazada. Es por eso que Heilo Trus ha confirmado en estos días de que va a seguir la operación en el municipio, de que las áreas que tienen identificadas a través de los estudios no técnicos van a seguir en proceso de desminado humanitario para que nuestra gente, nuestra población, nuestros campesinos puedan retornar a sus parcelas, a sus fincas y puede retornar a la actividad productiva. Entonces, por fortuna nos han confirmado que el proceso de desminado sigue en el municipio y esperamos que en los próximos días se vuelvan a reactivar las actividades en Sonzón. Con estas labores de desminado se llegará inicialmente a las áreas de alto impacto en los cuatro municipios, como lo son las zonas cercanas a las escuelas y por las que transitan un gran número de personas. He entregado un predio, concretamente en La Quiebra, que es una Y, partidas para Nariño, partidas para Argelia y Sonzón, donde se va a hacer el entrenamiento de las personas que participarán en el desminado humanitario. Esto no solamente beneficia a Sonzón, que digamos fue en las montañas de Sonzón, concretamente en Río Verde, Los Senados y Río Verde, Los Montes, fue la guarida del 47 Frente de las FARC y fue la guarida del ELN, el Frente Calosalirio-Bitrago, y donde se entregó también en Río Verde, Los Montes, concretamente Verde, La Capilla, la integrante del Frente 47, Carina, que hizo tanto daño en la región. De manera pues que estamos muy contentos por estos recursos que le entraron para ser desminado humanitario y en el caso a nosotros nos favorece mucho porque en todos estos municipios del oriente y concretamente en los del suroriente la guerrilla utilizó tanto el ENE como las FARC esa terrible estrategia de minas quiebra patas. La reactivación de actividades de desminado estará empezando en agosto con todo el personal capacitado, las cuales podrían extenderse por un año más de acuerdo al patrocinio de los Estados Unidos.